¡Suscríbete al canal! Bien chicos, nos ponemos de frente Vamos a empezar con la primera pose, abdominales y piernas Muy bien Pose de doble bíceps de frente Pose de pezmín de pecho Pose de tríceps Nos damos vuelta y hacemos la pose de doble bíceps de frente Vamos a empezar con la primera pose de doble bíceps de frente ¡Suscríbete al canal! Cuarto puesto para el atleta número 196, Gabriela Murasti ¡Fuerte el aplauso! Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Murasti de La Plata Y voy a participar representando a la fitness superior Tercer puesto para el atleta número 142, Trilamari Zárate Primer puesto para el atleta número 142, Trilamari Zárate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!